En Casa Marlo vamos a preparar una tapa de lomo de bacalao confitado sobre pisto manchego y lo vamos a gratinar con una muselina de aliego. Lo primero que nos hace falta es el lomo de bacalao. Le hago una operación de meterlo en sal una hora y media y luego media hora en agua. Es para que el bacalao coja un poco de cuerpo, para que quede más firme. Luego lo envaso en una bolsa al vacío y le pongo un ajo, un laurel y un chorrito de aceite de oliva virgen. Necesitamos también pisto manchego, que es verdura estofada, un poquito de huevo para gratinar y la muselina de alioli. Cuando empezó mi padre, empezó básicamente con cocina típica y con pescados y marisco. Y estamos intentando sobrevivir, pues renovando mucho la carta, con nuestras tapas de la barra. Y hemos abierto una empresa de catering. Pues lo primero que vamos a hacer es meter el lomo de bacalao envasado al vacío en un agua. Que el agua tiene que estar sobre unos 80 grados. Hay que meter los dedos y que esté caliente pero que no nos queme. La bolsa es una bolsa especial que está preparada para soportar hasta 110 grados. Ya tenemos el bacalao confitado, nuestros 6 minutos a 70-80 grados. Ahora le ponemos nuestra muselina de alioli y un poquito de huevo batido para que nos quede el color dorado ahora al darle con el quemador. Gratinamos un poquito y vamos a emplatar poniendo en la base del plato el pisto manchego, que es solamente verdura estofada y frita, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y un poquito de tomate. Y ahora ya ponemos el lomo de bacalao y decoramos con un poquito de laurel y nuestra hojita de ajo. Y así quedaría nuestra tapa. Ponemos tapitas. Hemos puesto ahora una carta nueva que están todas muy económicas. Dos, tres euros, claro, porque la gente, sobre todo viernes por la noche, jueves por la noche, sábado por la noche, no se sienten en una mesa formal a cenar, sino que se toma cuatro cañitas y cuatro tapas y con eso ya ha cenado, ya se da por cenada. Y entonces igual sale la gente a cenar a la barra a 8 o 10 euros, pues eso, tomándote dos o tres tapas y un par de cañas. Con esto ya se come seguro. No hace falta nada más. Una de estas y otra cosita más y ya has comido. Bacalao, pisto, y lo que no sé muy bien es lo que lleva arriba. Es parecido a la maonesa, pero no exactamente maonesa, no sé muy bien. Tiene una mezcla de sabores y me ha gustado. Vinos, la verdad es que hay vinos castellano-manchegos buenísimos, muy, muy buenos. Entonces intentamos abarcarlos todos porque la gente cada vez entiende más y la gente le gusta tomar un buen vino. Tenemos una cocina típica, pero también la cocina moderna. Una cocina que sin olvidarnos de la materia prima, le damos una vueltecita de tuerca y a lo mejor hacemos cosas que la gente no puede hacer más en su casa.